Hola, ¿qué tal amigos de Mundo B, S.M.T.V.? Bueno, para nosotros siempre es un placer traerles la mejor compañía y siempre, por supuesto, que muy buenos artistas y muy buenas noticias. Hoy estoy en la compañía del dueto más importante de América Latina. Con ellos hemos conocido el amor, el desamor, hemos cantado un montón de sus éxitos y, bueno, no necesitan mucha presentación. Noel y Lionel, sin bandera, con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy felices de estar contigo con toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Jeffrey. Pura vida, Costa Rica. Los amo. Y, bueno, justamente, como les decía al inicio, nos traen muy buenas noticias y eso nos alegra un montón porque luego de 16 años, desde el 2006, lanzaron un nuevo disco y vamos a hablar un poquito de la frecuencia que nos tiene hoy unidos por acá. ¿Qué se siente sacar un disco después de 16 años? Una alegría muy grande. Es importante aclarar. Un disco de 10 canciones inéditas, sí, desde el 2006 no ocurría. Pero, obviamente, en el 2016 sacamos un EP donde estaba Enestano y Para Siempre Tal Vez y yo qué sé. Sí. Y después hicimos un Primera Fila donde estaba ¿Qué pasaría? Otro inédito. Entonces, hemos estado haciendo alguna que otra cosita en los últimos 5 o 6 años. Pero sí, un disco de esta envergadura, de esta importancia, 10 canciones inéditas no ocurría desde el 2006. Sin duda es un momento histórico, emotivo y este disco es lo mejor que hemos podido hacer porque estamos festejando 20 años como grupo con ustedes y era importante para nosotros regalarles y regalarnos 10 canciones nuevas y que podamos vibrar material nuevo, renovar esta energía, esta frecuencia, todos juntos. Ustedes, bueno, individualmente, después de que se separaron, sacaron canciones, tuvieron muchos éxitos. Pero, ¿qué se siente después del tiempo separados, después de que tomaron carrera? Sentarse a componer nuevamente con la esencia de Sin Bandera y esas cosquillitas que me imagino que vuelven a salir, todas esas cosas lindas que se vuelven a sentir para plasmar, como bien dijiste, en 10 canciones totalmente nuevas, la esencia de Sin Bandera de nuevo. Sí, fue muy bonito. Nos fuimos preparando de mucho tiempo atrás, no fue tan abrupto, de repente nos veíamos en la playa, de repente coincidíamos en lugares, tuvimos varias conversaciones antes para irnos como preparando mentalmente de que esto es lo que íbamos a hacer, queríamos hacer un disco completo, íbamos pensando y platicamos inclusive qué pensábamos de Sin Bandera, qué queríamos lograr, o sea, hubo muchas conversaciones, fue algo muy bonito de poder entrar en sintonía justamente en la misma frecuencia y encarrilarnos otra vez como una sola persona, ¿no? Como un, vamos a decirlo más bien, como un solo ente que se forma cuando estamos Noel y yo. Y muy cool, la verdad, creo que llegamos a un lugar muy padre de entendimiento, de darnos cuenta que estábamos muy sintonizados en que queríamos ir a la esencia de Sin Bandera, ir, no pensar demasiado, no rebuscar, como de repente la gente se preocupa demasiado y se pone a pensar de más y como que sobrepiensa las cosas, dijimos, no, fluyamos, vamos a hacer canciones, como la primera vez que nos juntamos a componer, como en aquel primer disco, como cuando te conocí y fuimos a tu apartamento y dijimos, hagamos una canción, ¿de qué? No sé, no sé, vamos a ver, así, así, así de sin pensar, así de sin expectativas, sin llegar con temas escritos en libretas ni nada y fluyó maravillosamente bien. Creo que esa libertad, esa no ponernos ninguna expectativa, ni tener ningún plan, ni ruta trazada, dio como resultado un disco muy honesto, muy fresco, muy real y muy sin bandera también. Y con esa energía y esa esencia del primer disco del 2001, tiene como esa, no hay canción que sea un desperdicio, no hay canción que sobre, es un disco sólido, me encanta. Y justamente de eso quería tocarles un punto, porque tienen 20 años de carrera como Sin Bandera y 20 años cantándole al amor justamente, porque no encontramos en este nuevo disco una canción de despecho, siguen cantándole al amor, como ustedes lo llaman, funcional. Sí, 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 hay despecho en general, le cantamos a todos los ángulos del amor, ¿no? La pérdida, la tristeza, el despecho, el reencuentro, la felicidad. El intentar de vuelta después de que te dejaste, pero insisten, y si intentamos de vuelta. Sí, tiene muchos ángulos y aquí hay por un par de canciones tristes, bastante tristes, como por ejemplo, ¿Qué eras tú? es una canción tristísima. Sí. Nadie, pues es una canción despechada totalmente, este... Nadie te ha besado como yo, llegando al fin del mundo, nadie... Es como para servirse un tequila y ponerse a tomar tequila. Pero a veces es... Sin Bandera siempre le canta como a todos los ángulos, y la verdad que no se acaba, ¿eh? Es, digo, hay artistas que llevan cantándole al amor, este, no 20, 50, ¿no? Años, o sea, es... Es inacabable. Es inacabable. Es como el universo. Sí, porque tú también vas cambiando, te vas transformando, y siempre hay un nuevo ángulo, una nueva óptica, una nueva frase, un nuevo detalle que se te había escapado, al cual escribirle una canción. Bueno, y que ustedes también ya han recorrido más en el camino del amor, y tienen más historia que portarle a las canciones. Sí, sí, eso va pasando, y además, no solamente lo que nos pasa, lo que le pasa a uno, porque la gente cree que todo lo que escribes es lo que te pasó a ti, y siempre bromeo con que estaríamos en el hospital, este, si nos hubiera pasado todo. A veces es historias que rescatas también de otros, de parientes, de amigos, de gente que te cuenta cosas, de una película que viste, de un libro que leíste, y te viene una gran idea, y dices, esa es una canción, vamos a hacerla. Y te vuelves eso, como un captor de ideas y de conceptos que tienen que ver con las emociones y los plasmas ahí. Cuando ustedes decidieron ponerle una pausita a su carrera, la última canción súper movida que conocimos fue Sirena, y dijeron, bueno, no sabemos por qué no hubo más igual que Sirena, o en esta línea muy movida, traen algunas sorpresas, así, por ahí, entre manos, que me digan, esto es para ir a rumbear total con Sin Bandera. En este disco hay una canción que muchos colegas tuyos han mencionado, que es movida, es la única movida del disco. Siempre con Leo intentamos hacer una, que sea una excusa para levantarse del piano, ¿no? Y se llama directo a ti, escuchala, escuchala. Yo creo que te va a hacer bailar un poquito. Tiene todo el arreglo y toda la cuestión musical es muy, un homenaje a esos ochentas, un homenaje un poquito a esos sonidos de cuando éramos niños, ¿no? Y un poquito lo que ha estado haciendo The Weeknd, o el mismo Bruno Mars muchas veces. Pero está buena, está buena la rola, está linda. Están prácticamente a las puertas de arrancar la gira. El Tour Frecuencia que arranca en septiembre de este año ya tienen algunas ciudades. Costa Rica está por ahí. ¿Se puede dar un alegrón para todos los costarricenses sabiendo que viene Sin Bandera de nuevo? Sí, va a estar, va a estar. Pero fíjate que lo que hay en Costa Rica, según nos han confirmado y recontra-reconfirmado en estos últimos días, hay algo muy especial. Porque el 9 de julio aparentemente vamos a estar por el Ricardo Zapriza con la Filarmónica, la Sinfónica de Costa Rica, haciendo un Sin Bandera Sinfónico en el Zapriza. El 9 de julio, así que vamos a vernos antes de iniciar la gira oficialmente de Frecuencia. No vamos a cantar posiblemente canciones de Frecuencia todavía. Pero vamos a hacer una especie de calentamiento de motores con el pueblo tico que me tiene muy emocionado. Nos tiene súper felices. Son maravillosos. Sí, volver es increíble. Nos propusieron esto y dijimos, esto suena muy interesante. Y que al parecer está bastante concretado. Y va a ser lindo porque eso significa que también muy posiblemente volvamos dos veces pronto. Así que será maravilloso. Creo que el show de Frecuencia es muy distinto a eso. Va a ser un show inclusive con otro repertorio, con las canciones nuevas, con canciones que no hemos estado haciendo en el show que vamos a presentar primero, con la sinfónica, con la filarmónica más bien. Sí, yo creo que va a ser, como son dos conceptos tan diferentes, va a ser muy lindo. Y nos permite ir a Costa Rica en un tiempo no tan lejano. No tan lejano, sí. Así que bueno, allá nos vemos. Y de verdad que gracias, porque siempre han sido maravillosos. Recuerdo desde la primera vez que fuimos, siempre nos han recibido con una calidez y una energía espectacular. Cómo olvidar esos palacios del deporte de heredia a reventar. Sí. Y cómo olvidar el último que hicimos en el Estadio Nacional. Sí. ¿Con Camila? Sí. Sí, sí, maravilloso. Maravilloso. Espectacular. Bueno, de verdad que me voy muy feliz con esta exclusiva de que vienen para nuestro país con, bueno, justamente con talento también nacional, que siempre nos encanta ir a ver como la orquesta filarmónica y sin duda la vamos a pasar muy bien. ¿Qué se siente también que, bueno, al cabo de unas cuantas horas de haber lanzado el disco, ya algunas canciones hasta con tres, dos millones de reproducciones súper rápido? Eso es una responsabilidad. Estoy enterando por ti. Muchas gracias por avisarme. Qué emoción, qué emoción. Qué emoción. Chicos, pues, desgraciadamente el tiempo nos apremia y nos encantaría pues sentarnos a hablar muchísimo más con ustedes porque siempre es riquísimo pues hablar de la música de ustedes, de todo el talento que siempre derrochan en sus canciones. Forman parte fundamental de Bésame, de nuestra emisora y por supuesto que vamos a estar encantados de poder recibirles, bueno, hoy acá en mi casa, pero próximamente ojalá que en la cabina de Bésame. Seguro que sí, ya está sucediendo en todos los países, estoy seguro que muy pronto también allá. A toda la gente de Bésame, un abrazo enorme con todo el cariño del mundo. A la gente de Costa Rica, maravilloso, los chicos. Gracias, gracias Costa Rica, los amamos mucho. Es verdad, nos vemos pronto. Muchas gracias chicos y nosotros, bueno, seguimos con más de Mundo Bésame. Gracias. 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 Gracias.